www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, nosotros hemos hecho una revisión previa de todas las cosas de la situación económica de nuestro país, que es lo más interesante en este caso. Hemos visto que hace falta controles en ciertos sectores, como es en el control de ganancias en los productos importados que tenemos que poner de una manera directa. Es decir, vamos a hacer un levantamiento a través del Ministerio de Comercio Exterior a nivel internacional de todos y cada uno de los productos que pudieran ingresar a nuestro país, tanto costos y calidad, y sobre esa base poner un margen de rentabilidad que no podrá superar un 25 al 30%, lo cual generará de manera inmediata la recuperación, en este caso económica, de nuestro país. El otro planteamiento es, en este caso, el control de las tasas de interés. No puede ser justo que una persona vaya a depositar en el banco, le pagan entre un 3 y un 4%, y cuando deja a plazo fijo, hasta un 7%. Y cuando el ciudadano común va a pedir nuevamente el dinero, la tasa de interés oscila desde un 12% hasta un 17% y un 24% en tarjetas de crédito. Es hora de cambiar, es hora de controlar. Tercero, nosotros queremos, en este caso, también eliminar la protección institucional del funcionario público. Si es que no eliminamos la protección institucional del funcionario público, lo único que estamos haciendo es seguir en lo mismo. En el momento en que nosotros eliminamos la protección institucional del funcionario público, vamos a recuperar de manera inmediata, en este caso, terminaríamos con la corrupción, que es lo que necesitamos y tanta falta nos hace. El Estado tiene la potestad del subsuelo, pero no tiene la potestad del suelo. Esto depende de los concejales y depende del alcalde, del burgo maestre de cada uno de los cantones. Si es que ellos entregan la permisibilidad de explotación, la culpa será únicamente de las personas en mención, tanto el burgo maestre como los concejales. Ellos son los que tienen que proteger, ellos gozan del derecho del manejo del suelo de todos y cada uno de los cantones. Ese es un punto fundamental. No podemos explotar la minería, ¿hasta cuándo? Si nosotros explotamos ahora, lo único que estamos haciendo es dar chance de que siga existiendo un exceso burocrático, cuando en realidad necesitamos eliminar el exceso burocrático y no explotar absolutamente nada. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que prevenir, no nos dice que tenemos que gastar más en salud. Para todas las propuestas de campaña que estamos presentando, estamos haciéndolas en base al artículo 103 de la Constitución de la República, que es en base a la iniciativa ciudadana. Nosotros sabemos que entramos en minoría y estamos completamente claros de eso. Por eso es que citamos el artículo 103. Nuestro equipo de trabajo, nosotros contamos con 56.832 afiliados por un lado y por otro lado contamos con la voluntad de todos y cada uno de nuestros compañeros para hacer la recolección respectiva y presentar en cada uno de los proyectos. Sabemos que entramos solos. Nadie ha querido cambiar la direccionalidad del rumbo en el que se encuentra el país, excepto Conciencia Ciudadana Democrática Lista 61. Nosotros estamos convencidos de que queremos un cambio y que podemos realizarlo. Que han creado muchísimas leyes, eso es verdad. Pero no necesitamos nosotros una gran cantidad de leyes, lo que nosotros necesitamos son leyes que protejan al individuo. El individuo, nosotros, las personas, somos de paso, mientras que la institución permanecerá por siglos, tal vez por centenares de siglos. Es hora de pensar en las personas, si queremos tener un país digno. Hemos creado leyes que son impositivas, hemos creado leyes que protegen a las instituciones. Díganme cuáles son las leyes que protegieron y que están protegiendo al individuo, al ciudadano común. Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos antes de elegir. Hay mucha gente que está gastando millones de dólares en una elección cuando lo que va a ganar no supera los 250 mil dólares. Tomemos conciencia, miremos de todas las cosas en realidad, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos cambiar. Si queremos cambiar nuestro país, empecemos a darles el voto a las personas que en realidad se merezcan. Nosotros no hemos hecho una campaña ausentosa, pero sí hemos puesto propuestas que se pueden aplicar, que se pueden realizar dentro de nuestro país. Analicemos las propuestas de todos y cada uno de los candidatos a ver qué es lo que en realidad nos están respaldando, qué es lo que están planteando. Muchos ofrecen trabajo, pero ¿cómo nos van a dar el trabajo? Muchos nos ofrecen reducción de impuestos. Veamos a ver cómo van a reducir los impuestos. Veamos cómo van a fomentar el trabajo. Miremos cómo van a dar las soluciones, cómo vamos a pagar las deudas. Dicen unos que van a renegociar las deudas, lógico, pero primeramente tenemos que tener seguridad jurídica dentro de nuestro país. O si no, caso contrario, ¿cómo vamos a renegociar una deuda si no tenemos seguridad jurídica en nuestro país? En este febrero 19 no se juegan únicamente los intereses del barrio, se juegan los intereses del país. Tomemos conciencia, analicemos, verifiquemos, elijamos con conciencia, elijamos 61. Sergio Méndez y toda la lista de asambleístas.